Hola a todos, este vídeo está dedicado a la comprobación de la resistencia del calderín de la cafetera Nespresso. Es una máquina ya del modelo antiguo, que ya tiene una serie de años, por lo tanto, más o menos, lo que se puede comprobar o la fisonomía del calderín os puede servir para máquinas más actuales. Lo importante del vídeo es que conozcáis la mecánica, qué es lo que podéis comprobar y cómo lo podéis hacer. Luego ya los calderines pueden ser diferentes de otra manera, puede haber cambiado y demás. Lo dicho, lo importante es conocer cómo realizar el procedimiento. Hay que decir que este calderín es de una máquina para Europa, para España, por lo tanto, para funcionar a 230 voltios. La medida de resistencia que nos dé para países que funcionáis a 110 voltios puede ser diferente, la resistencia puede ser menor. Por lo tanto, lo importante es que conozcáis cómo se tiene que realizar el procedimiento. Luego ya los valores, lo dicho, pueden variar de unos países a otros, por el tema del voltaje de alimentación. No he hecho más que un calderín que tenía de una máquina desmontada, de un conocido, pues nada, entretenerme una tarde, en tomar cuatro notas, en hacer un pequeño esquema, un dibujo, anotar por dónde van los componentes, tal como hice con la placa electrónica, que dediqué a otro vídeo, pues este está dedicado al tema del calderín. Pues bien, lo importante del calderín, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cableado de entrada. Su cableado de entrada de línea entra por el termofusible que tenemos aquí en el lado izquierdo. El cable rojo, o el cable de color marrón rojizo. Este que tenemos aquí debajo. Pues bien, este va al interruptor de entrada. El interruptor de entrada viene por aquí, va al primer termofusible. Sale del termofusible, da la vuelta por el calderín y viene al terminal inferior del calderín, el que tenemos aquí abajo. El que vemos aquí abajo. Pues bien, de este terminal puentea y va a la placa electrónica. En el esquema, lo vais a ver claro, en el dibujo que os mostraré al final del vídeo y que os anexo a dicho vídeo. Pues bien, ese es el primer cableado de entrada. Segundo cableado de entrada que tenemos es el azul, que nos viene desde el cable de alimentación de entrada, nos viene por aquí, sale por el lateral, va al segundo termofusible, y del segundo termofusible va directamente a la placa electrónica. Y el cable blanco que tenemos aquí, en el segundo terminal de alimentación del calderín, nos va directamente a la placa electrónica alimentado a través del TRIAC. Es el que le da paso de alimentación al calderín. Pues bien, ¿qué medición podemos hacer? La medición que podemos hacer es del valor de resistencia del calderín. Bien, quitamos su conector de entrada de alimentación. Por supuesto, no lo he comentado antes, aquí el calderín lo tengo desmontado. Para realizar estas mediciones lo podéis realizar directamente en la máquina, solo que es un poco más difícil, está más inaccesible y demás. Aquí lo tengo desmontado porque fue una máquina desguazada. Pues bien, tocamos entre el terminal inferior y el terminal superior del calderín. Tenemos 44,3 ohmios. 44 ohmios. Por lo tanto, sabemos que la resistencia del calderín está en buenas condiciones. No está cortada. Si estuviera cortada dicha resistencia, lo que nos daría sería esto. 1 punto. Significa que estamos midiendo al aire, que no estamos midiendo, está abierta. Por lo tanto, esta como mide, 44,6,3, 44 ohmios. Está en buenas condiciones. Estamos con el polímetro en la escala de 200 ohmios a fondo de escala, escala de pitido. Pues bien, vamos a comprobar ya que estamos si está derivado a masa. Inicialmente en esta escala no lo va a estar. Un terminal, o sea, una punta al terminal de alimentación. La otra punta a la chapa metálica. No está derivado. Vamos subiendo de escalas. Vamos a ir subiendo. Sujetaré con las dos manos. Con una mano, mejor dicho, y con la otra voy subiendo. Y tal como veis, hasta la escala de 20 megas no tenemos ningún tipo de derivación a masa. Por lo tanto, este calderín estaría en buenas condiciones. Si nosotros le aplicamos 220 entre sus dos terminales, dicho calderín va a funcionar. Va a calentar. A ver si conecto una de las bombillas y lo veis un poquito mejor. El terminal de abajo y el terminal de arriba. El problema es que con todos los cableados que tiene, ver el ángulo está un poco complicado. Pues bien, la segunda parte que vamos a hacer, hemos comprobado la resistencia y la derivación. Lo siguiente que vamos a comprobar serán los termofusibles que tenemos aquí. Son termofusibles los dos de 167 grados centígrados 5 amperios. Para los termofusibles podemos desmontar el mismo, cada vez lo veremos, o podemos medirlo directamente sin desmontar. Y es introduciendo por los laterales, las puntas del polímetro, del multímetro, como me decís algunas veces. ¿Por qué dices polímetro y no dices multímetro? Pues porque en España generalmente se dice más polímetro que no multímetro. Eso ya depende en qué zona vivas, dónde te han enseñado, qué escuela hayas ido, qué profesor hayas tenido, depende de muchos factores. Polímetro y multímetro es lo mismo. Pues bien, la misma escala que teníamos antes de ohmios, 200 a fondo de escala. Escala de pitido. Como es un termofusible, si está en buen estado, tiene que pitar, como cualquier fusible. Introducimos, y tal como veis, 1,6 ohmios pitido. Por lo tanto, el termofusible está perfecto. Para comprobar el otro, si no lo quisiéramos desmontar, lo mismo, doblamos sus terminales, introducimos por el lateral y lo podemos comprobar. Y ya que estamos, vamos a desmontarlo. Hay que decir que si habéis llegado a desmontar la máquina que lleva los tornillos especiales por la parte inferior, sacar los tornillos Torch que tiene en la parte superior, no tiene que tener ningún problema. De todas maneras, si no tenéis el destornillador Torch, pues un destornillador plano que ajuste perfectamente entre los terminales, con un poco de esfuerzo y cuidado, pues nos permite sacar los tornillos. Sacamos el tornillo. Por lo tanto, la piecita que tenéis aquí de soporte, tiene posición. Por lo tanto, si la giráis, parece que coincide, pero no encaja perfectamente. Para que encaje perfectamente, hay que colocarla en su posición. Otro pequeño detalle que, cuando desmontas las cosas, te das cuenta. Sacamos, y el termofusible, para sacarlo, lo liberaríamos de esta manera. Para cambiar un termofusible, caso de que se os haya fundido. Los termofusibles no van soldados, van pinzados, van grimpados. Por lo tanto, podéis abrir la pinza, si es posible, que lleva el cable, y colocaríais el termofusible de recambio. Si no pudierais abrir la pinza, pues nada, cortaríamos el cable, y podríamos conectarle dos regletas de electricidad. Y, ya a las malas, si tuviéramos que soldar algún termofusible, que alguna vez me lo habéis preguntado, ¿cómo se suelda un termofusible? Para soldar un termofusible, lo que hacéis es sujetarlo, o con un cubito de hielo lo sujetáis, mientras aplicáis el punto de soldadura, o si no, con un trapo mojado, con un trapo húmedo, si puede ser mejor, con agua fría, un trapo humedecido en agua fría, sujetamos el termofusible, mientras acercamos la punta del soldador, para darle el punto de soldadura. Con eso conseguiremos soldarlo, sin que se nos funda el mismo, por temperatura. Pues bien, lo dicho, podéis grimparlo, podéis sujetarlo con unas regletas de electricidad, o a las malas, si no queda otra, soldarlo. Pero bueno, un termofusible, hay que evitar siempre soldar el mismo, porque puede romperse las soldaduras. Volveríamos a colocarlo en su emplazamiento, volveríamos a colocar la chapa, y lo volveríamos a ensamblar todo. Y ahora ya, ya que estamos, voy a comprobar también la sonda NTC, que tenemos en este lado. La sonda NTC, vamos a ver que su valor es de, por aquí lo tengo anotado, 85 kilohmios, 85 milohmios. Por lo tanto, nos pasamos a la escala de 200 K, fondo de escala, 200 milohmios. Está medido 85 K, al ser una sonda NTC, es importante que sepamos a qué medida tiene que dar esa resistencia. Está medido aproximadamente a una temperatura de 26 grados, que es la que tengo ahora, que estamos en verano. Si lo medís en invierno, pues, la resistencia que dará será diferente. Colocamos las dos puntas, y tal como veis, la medida que nos da es de 83,9, 82,9, unos 84, 85 kilohmios aproximadamente. Y, ya por último, lo que tenemos aquí, es el cableado de toma de tierra, con su tornillo también sujetando la chapa del calderín. Pues, nada, ya tendríamos detallado, visto, todos los terminales que lleva, todas las medidas que lleva el calderín. Ya lo había realizado en otro vídeo, pero, bueno, por qué no realizar un vídeo un poco más en detalle, un vídeo más completo, que lo veáis un poquito mejor. Y, ya, para terminar, volvemos para atrás, que se vea un poquito mejor. Y aquí tenéis, lo que os comentaba, el esquema, que no he mostrado al principio, con las medidas que he realizado, muy importante, cuando desmontéis, cuando quitéis cableados de alguna placa electrónica, de algún componente, importante, sacaros fotos, dibujadlo, marcad dónde van los cables, que a la hora de volver a montar las cosas, muchas veces no nos vamos a acordar, o no nos acordamos, en cuanto pasamos de tres cables, ya no nos acordamos dónde va cada cosa, por lo tanto, importante, dibujadlo, hacerle fotografías, marcar los cables, todo eso es importante, y nos ayuda a que volvamos a poder montar todo donde iba originalmente. Un rato de entretenimiento, aprendiendo cómo está el calderín formado, cómo está construido, qué valores tiene que dar, y nada, aprendiendo qué es lo importante, y si sirve a otros lo que pueda aportar, pues estupendo. Espero que os haya gustado, que te sirva de utilidad, y os animo a realizar esto, investigar sobre vuestros electrodomésticos, vuestros aparatos, dibujar el esquema, ver por dónde va cada cableado, todo eso ayuda, todo eso aprende, y todo aporta beneficios y conocimientos. Lo dicho, que os sirva de ayuda, un saludo para todos.